Comunidad Radio, toda música. Lo he abandonado un poquito, pero ya estamos recuperándolo porque no teníamos editor y ahorita encontramos uno nuevo y vamos a darle otra vez para arriba y a seguir siguiendo videos. Exacto. Cuéntanos un poquito del programa. ¿Estás encontrando el amor? ¿Estás abierto? Sí, sí. Estoy dispuesto a encontrar el amor. No tengo ningún estereotipo de mujeres. Estoy esperando una mujer que yo quiera, que me quiera. No me importa cómo sea. Alta, chaparrita, gordita, flaquita. Para mí, mientras que a mí me haga feliz, me vale lo demás. ¿Y con quién vas acompañado, amigo? Para que le sigas a la gente. ¿Con Jessica? ¡Ay, no, no! ¿Tú qué onda, Jess? ¿Qué onda? Nos vemos en León. Nos vemos al ratito. El León. León. Bueno, pues, León. Nos vemos por allá. Espero a las 3 de la tarde, ¿no? De 3 a 5. De 3 a 5 en la Plaza de la Paz. Ahí los esperamos, chicos. No se lo pierdan y vayan a ver a este monumento de Leo. Este monumentazo. Suscríbanse al canal y vamos a tener más sorpresas, ¿no? Ahí está, sí. Vamos a ver qué va a pasar en transcurso del día. Síganme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Jess González con Y y doble C. Y en Twitter como Jessy Tú. Y en Facebook como Jessica González. Ahí está. Y sigan en mi canal de YouTube que va a pasar... Más bien, van a ver todo lo que va a pasar en... Síganme en mi canal. Estoy como Jessica González. Síganme. Síganme en mi canal de YouTube porque ahí van a ver qué es lo que va a pasar en todo lo que vamos a hacer el día de hoy en León. Ay, se me olvidaba. También síganme en Tinder. Ah, no es cierto. Así que, vamos a León un ratito. ¡No! 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 ¡No!